¡Muy bien! Comenzamos con un nuevo tema para nuestro canal. El tema es volumen de prismas rectangulares. Ahora bien, lo primero que debemos tomar en cuenta es un poco de información con respecto a lo que dice que el volumen de un prisma rectangular se va a calcular con el producto de sus dimensiones, que en este caso son las aristas A, B y H. Ahora, para que quede un poco más claro, vamos a definir qué significa todo lo que tengo aquí. Y aquí, ¿sí? La altura, ¿sí? Entonces, ya teniendo estos datos, ahora sí sabemos qué es lo que podemos calcular y que es por medio de esta fórmula de A por B por H. Esto son un par de multiplicaciones, que en este caso de la imagen que tengo en pantalla, pues es la de un acuario o la de una pecera. Ahora, en esta parte, lo voy a colocar con otro color, a ver, listo. Esto significaría lo ancho de la pecera y en este caso, como ejemplo, voy a colocar que va a ser de, no sé, 40 centímetros. 40 centímetros. 40 centímetros. Vamos con lo siguiente. Esta línea, la segunda línea que acabo de colorar con color amarillo, sería la base o lo largo de nuestra pecera o de nuestro polígono. Y en este caso, yo quiero decir que va a ser un total de 120 centímetros. Ahora, me faltaría colocar la altura de la pecera. En este caso, la voy a colorar ya con otro color, color naranja. Bien. Esto sería nuestra altura. Y como ejemplo, pues yo quiero decir que tiene un total de... 50 centímetros. ¿Sí? Ahora, ya teniendo estos datos, vamos a pasar a resolver nuestro ejercicio y continuar con nuestro tema. Muy bien, vamos a continuar ahora para resolver nuestro ejercicio que tenemos en pantalla. Acabo de colocar los datos que ya teníamos, pero ahora de acuerdo a la fórmula, que es lo ancho por la base o largo por la altura. Y en este caso, pues ya sabemos que el ancho era de 40 centímetros, la base o largo es de 120 centímetros y la altura era de 50 centímetros. Bien, pasamos a hacer nuestra primera operación. En este caso, tenemos que multiplicar primero el ancho por la base o lo largo y es multiplicar 40 por 120 y me daría un total de 4,800 centímetros. El siguiente paso es, ahora, este resultado multiplicarlo por lo que es nuestra altura. Y ya habíamos dicho que nuestra altura es de 50 centímetros. Como tal, nuestro resultado final sería de 240,000 centímetros cúbicos. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que cuando son prismas rectangulares y para, obviamente, para obtener el volumen, el resultado final siempre va a ser en o de manera cúbica. ¿Sí? Que en este caso, bueno, el resultado final, pues nos dio un total de 200, de 240,000 centímetros cúbicos. Y de esta manera podemos obtener el volumen de un prisma rectangular, tomando en cuenta la fórmula que acabamos de ver y con la que acabamos de trabajar. Bien, creo que sería todo por el nuevo tema de nuestro canal y cualquier otra cosa, nos estamos viendo en el siguiente video.